Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En esta ocasión os traigo un vídeo de una manta de brochas que me he comprado en iHerb.com Bueno, iHerb.com, siempre digo iHerb.com He comprado en iHerb y es de la marca Bdellions creo, si no sé. Bueno, es de la marca Bdellions y son unos pinceles de ojos y esta vez pues la verdad es que me apetecía muchísimo probarlas porque solo tengo una brochita que es la la de contorno Bueno, principalmente me la compré para hacer el contorno con los polvitos estos de Nars que me encantan que me encantan, la verdad Además hace el contorno genial también te aplica el colorete, bueno, ya la verdad que yo tengo así las manzanitas, no las tengo tampoco muy prominentes pero bueno, la verdad es que me lo aplica bastante bien Genial Es este set de 12 pinceles para ojos que tiene Bueno, estas brochas tienen un tratamiento antibacteriano con lo cual están muy bien a la hora de lavarlas, por ejemplo pone aquí que no se recomienda ponerles ningún producto que contenga alcohol porque entonces el recubrimiento de este antibacteriano pues vale que se degrada y aquí vienen todos los numeritos de las brochas, vale y algunas son muy parecidas a las de MAC así que os voy a ir diciendo los nombres, vale los números y para qué vale y la similitud con las de MAC y número también os voy a decir Bueno, pues la manta yo pensé que sería una manta pues eso vulgarona y normalita pero la verdad es que tiene mucha calidad es muy suave el tacto casi yo diría que parece tacto de piel aunque no lo es y es de, es un roller, vale un roller vale, es una manta tipo rollo, ¿no? o sea que se enrolla, ta, ta, ta y se desplaza y bueno, la manta es esta es en color verde militar y amarillo que hace mucho juego la verdad estas brochas, como ya muchas sabréis tiene varias gamas está la gama bambú, verde y luego está la gama amarilla que es la básica y luego está la gama maestro que es en negro que según creo la única diferencia de la gama estudio es que las virolas y los mangos son un poco de más calidad creo por lo demás todas son extraordinariamente buenas bueno estas son las 12 brochitas ¿vale? y os voy a ir diciendo los números y la brocha para qué sirve ¿vale? para que tengáis una comparativa si queréis comprar esta manta o si os interesa algún pincelito pues nada para que tengáis las referencias ¿ok? vamos a empezar por estas tres primeras que son las más básicas de ojos bien empezamos por la 778 que es la brochita de aplicar sombras es esta brochita bueno es una brocha tipo lengua de gato ¿vale? de pelo de Marta muy natural el pelito muy muy suave y sirve para aplicar sombras como ya todas sabéis este tipo de brochitas sirven para aplicar las sombritas la 785 es la Tuppered Blending que es esta brochita que a mí me encanta tanta la verdad porque tiene esto de aquí bastante largo fijaos lo larguita que es y esta es la la de toda la vida de difuminar y debo decir que esta también es de pelito natural ¿eh? y difumina muy bien lo que es la zona de la cuenca ¿vale? Tuppered Blending es mezcladora difuminadora de sombras 766 que es esta angular como veis es también de pelo de Marta y esta concretamente tengo que decir que la 766 es la Anglet Shadow y nada también de pelito natural y ya sabéis que sirve para aplicar sombritas en forma de pues ya sabéis así en forma angular que muchas personas que no somos muy duchas en esto de aplicar sombras pues nada cogemos sombrita y la podemos aplicar ya en el ángulo externo y nada hacemos la cuenca hacia adentro y esta es la 766 vamos a pasar a las que tienen el pelito blanco y esta es la 776 es esta que es una muy parecida o casi el clon de la 217 de MAC es así de pelito blanco es muy finita como podéis ver y es una brocha que para mí yo creo que es una de mis favoritas de todo el set bien la 776 es la mezcladora vale la blending ok la otra brochita que trae de pelito de cabra o de pelito blanco es la tipo boli que es la 780 es esta como veis es tiene un tamaño bastante bastante peculiar porque son muy prácticas en tamaño eh y la verdad verdad que que esta que es la 780 que no me quiero yo equivocar ahora vamos a ver la 780 donde está la 780 es la tipo lápiz y esta es muy parecida a la 219 de MAC la 219 780 en vez de los vale y bueno estas son las dos bruchitas que hay de pelito de cabra y bueno ahora os voy a mostrar la siguiente es la 772 la small small shadow vale es esta es así pequeñita también de pelo natural para pequeños detalles es muy bonita también para aplicar sombra en zonas determinadas que vosotras queráis vale es como la de sombras pero más pequeña bien la siguiente es la 763 esta vamos es una réplica vamos de la 266 de MAC como veis es la de aplicar el nombre os lo digo ahora una brocha para aplicar el delineador en crema en gel también es muy suavecita muy finita pero la verdad es que es muy agradecida para aplicar el eyeliner y todo eso vale esta es la 763 ahora pasamos a la 755 que es esta brochita pequeñita para pequeños detalles igualmente que necesitáis poner a la hora de hacer un look o a la hora de hacer un buen maquillaje es así pequeñita de pelo como veis muy suavecitas todas y me encanta la verdad y esta que os voy a enseñar ahora es la 760 y es la liner brow que es la 208 de MAC muy parecida a la 208 de MAC liner brow para que sirve pues para delinear las cejas por ejemplo para para aplicar lo que se llama el gel en cremita o una sombrita en lo que se llama en las cejas vale y bueno ahora pasamos a la liner que es la 710 y esta es una réplica muy parecida a la 209 de MAC fijaos que es este tipo pincel vale esta sirve para aplicar pues eso efectivamente el eyeliner en forma de tipo como se llamaría tipo plumilla o algo así es un poco no es fácil pero se puede pues sirve bastante para eso o sea para aplicar el gel eyeliner en gel o en crema y tiene la puntita así y es bastante durita pero no pincha o sea no pincha en el ojo vale debo deciros que no pincha nada para nada está bien la siguiente es la 714 y es la flat eye definer y aquí me pone que es similar a la 212 de MAC y es esta brochita sintética de pelo de corte totalmente plano recto también a los lados es recta super fina para que sirve pues para aplicar corrector en el borde exterior de abajo del ojo por ejemplo también sirve para delinear el labio cuando vayáis a pintaros con algún color así fuerte un rojo luego queréis limpiar lo que es la zona que delimita el labio del resto del resto de la cara y os puede servir esta perfectamente para limpiar o delimitar los labios y por último ya voy a terminar con este set de 12 brochas con la número 733 vale la 733 es la lash la lash es la que sirve para pelinar cejas evidentemente es la del gupillón que es así muy finina de aquí y la verdad que también me gusta muchísimo son súper prácticas y bueno aquí tenéis todos los intereses que trae este set que no son pocos su precio no me acuerdo lo dejaré en la cajita de información todos los datos y bueno y el enlace a la página de IERF que bueno ya todo el mundo sabe y bueno os enseño la manta la manta a mi me gusta mucho la mantita donde viene esto que es totalmente gratis viene en el mismo precio es una manta con dos departamentos tiene departamentos a este lado y a este también vale es muy práctica y aquí tiene dos hileras donde podéis meter las cositas como veis voy a enseñaros aquí podéis meter los pinceles todos así y bueno tiene doble dobles bolsillitos para meter vuestras brochas tanto de ojos como de cara vale porque aquí te caben perfectamente bueno chicas pues esta ha sido mi review de las brochitas Bedelion estas que bueno la verdad a mi me gustan me han gustado las de rostro no tengo muchas solo tengo la de contorno la 945 estoy muy contenta con estas brochas y bueno que me parece bastante positivas y bueno pues esto es mis nuevas brochitas mi nueva agregadas a mi nueva colección de maquillaje que espero que os haya gustado me encanta el color amarillo es lo que más me gusta por eso las elegí en amarillo porque estaba la gama maestro que es en negro aunque son mejores pero a mi el color amarillo me gusta también podéis encontrar la gama que es verde y bueno también os dejaré la página web donde se pueden comprar directamente que las podéis encontrar de todos los colores y que son son la verdad muy prácticas y bonitas muy similares también a las de sí y pues eso es todo en este vídeo espero que os haya gustado nos vemos próximamente en otro que subiré porque estoy esperando un pedido nuevo de hierve en unas cremitas que he pedido y tal que estoy muy ilusionada con ello pues la verdad que las cremas me están yendo genial y bueno nos vemos en un próximo vídeo chao